Yo quería terminar con la dictadura. Teníamos certeza de que en Chile había desaparecidos. Me llevaron para la orilla de la playa y me hicieron un simulacro de fusilamiento. Mejor padre lo pudimos haber tenido. Fue una noche larga y triste, pensando en qué hacer para que su sacrificio no fuera en vano. Y en ese momento yo me acerqué a él y él me repitió en forma litánica, como una letanía, que la CNI devuelva a mis hijos, que la CNI devuelva a mis hijos. Mi hija me dijo, pues me lo entregan vivos o me lo entregan muertos, pero yo los quiero tener aquí. Por muchos años yo me sentí culpable de lo que ocurrió. Pero él no solamente lo hizo por nosotros. El que se martiriza es más que nada un ser que resiste a la muerte. La causa de muerte era que no hubiera lo bonzo, suicidio. Pero algo me iluminó y puse inmolación. Dijimos, hay que mantener la memoria de esto. Y desde entonces, Movimiento contra la Tortura, Sebastián Acevedo. Don Sebastián, para mí, es el padre de la no violencia. Cualquier persona que quiera acceder al movimiento, tiene que ser no violenta. El cuerpo al que se va, es decir, el que tú vas a ver al cementerio, pero lo que ellos te dejaron a ti, está ahí por contigo. ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente!